Se le tranca el juego a Manuel Jiménez y escuchen por qué. Tenemos que recordar cuando se hizo la convención en el 2019 del PRM para elegir al candidato a alcalde de Santo Domingo Este, que Manuel Jiménez cuando ganó, dio a Astacio, no hizo drama y fue y lo felicitó y se puso a su disposición. Sin embargo, ahora tenemos un relato totalmente opuesto en donde Manuel Jiménez se estrena como un autor de novelas de drama y suspenso. Primero dijo, hablamos mañana y luego sacó otro post en donde habla de un quién, cómo, por qué. O sea, quién, cómo, por qué. Lo que Manuel Jiménez no dice es que todo este tiempo él se ha estado reuniendo con Leonel Fernández y si él no llegó a un acuerdo con Leonel fue básicamente porque las condiciones, si cabe la palabra, que puso Leonel para que él fuese el candidato, Manuel Jiménez no las aceptó en su momento. Aún así, Manuel Jiménez y Leonel Fernández se volvieron a reunir inmediatamente después de los resultados. Un día después de las elecciones, Manuel Jiménez estaba reunido con Leonel Fernández. Poco importa ya que esto sea desmentido o no debido a su accionar. Se ha dicho que él se va para la fuerza del pueblo, pero la información que yo tengo, la información que tengo, es que en esta última reunión, Leonel y él tampoco llegaron a acuerdo. Pero oigan por qué se le trancó el juego a Manuel Jiménez. Oigan por qué, señores. No solo fue que él perdió. No, ahí no es que está el detalle. Perdió sacando solamente un 18%. Si tomamos en cuenta que él estaba en el poder o está en el poder, es inevitable, por más serio que sea Manuel Jiménez, eso no lo cuestionamos, no cuestionamos la honestidad y honradez de Manuel Jiménez. En eso estamos claros. Ahora bien, amén de eso, por más prístino que él sea en el ejercicio público, los recursos del Estado de alguna manera tienen que manifestarse. Y en este caso, los recursos del Estado son los recursos del ayuntamiento. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de cualquier insumo que pueda hacer más viable la logística de llevar la gente a votar. Y punto, ya sea combustible, ya sea personal, ya sea vehículos, ya sea un amigo, un amigo empresario, o un amigo que quiera colaborar con vehículos para llevar la gente. Eso se usa. Eso no es malo. Eso en sí. Pero bueno, el punto es que si Manuel Jiménez sacó un 18, a ese 18 hay que restarle el porcentaje que se manifiesta, porque usted está en una posición de poder y eso le da cierta ventaja. ¿Qué significa esto? Que el porcentaje duro de votación de Manuel Jiménez tiene que andar por el 13%. Sí, señores, Manuel Jiménez sacó apenas un 13%. El otro 4 o 5% se lo suma los recursos que él puede de manera orgánica disponer de ellos a través del ayuntamiento. Si su porcentaje fue un 18 en función a eso, olvídese que Manuel Jiménez lo que tiene en verdad es un 13%. No es nada despreciable un 13%, pero eso te da a ti para negociar con un candidato alcalde que tenga mayor porcentaje, no para hacer tú la cabeza. Y esto que ha explicado Leónel Fernández lo sabe al vuelo. Está claro de eso, señores. Entonces, el juego se le tranca a Manuel Jiménez porque con ese pírrico porcentaje que él representa, no tiene poder de negociación, no tiene poder de persuasión. Le es muy difícil sentarse a hablar con Leónel y decirle, mira, quítame a Julio Romero y ponme a mí, porque él lo que tiene es un 13% o un 14%. Ahora, yo no sé cuánto tiene Julio Romero, yo no sé si tiene un 15, 16, 20, no lo sé. Ahora, Manuel Jiménez tiene entre un 13 y un 14% que iría a votar por él y que le sume el 5% aquel de su alcaldía, pero hay un detalle, hay un ligero detalle. Él es autónomo. Sí, los ayuntamientos son autónomos, pero a pesar de ser autónomos dependen de los desembolsos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el presidente entiende que Manuel Jiménez le va a tocar por tercera, si él entiende eso, bueno, nada más fácil que el año que viene. O sea, el año que viene, el presupuesto que es un presupuesto de elecciones, retardarlo tanto como sea posible para hacer que la logística de Manuel Jiménez el día de las elecciones o todo lo que quiera, sea en el político, se caiga o no sea efectiva, no sea eficiente. Entonces, hay mecanismos para trancarle el juego a Manuel Jiménez es el poder, pero donde se le tranca el juego es en el hecho de que con ese porcentaje, entre 13 y 18, él no puede negociar, no puede negociar con Leonel y agenciarse para sí su propia candidatura alcalde en Santo Domingo Este. Es por eso que planteamos que se le ha trancado el juego a Manuel Jiménez, aunque ha trascendido que en esta última reunión que tuvo con Leonel, oigan bien, tampoco llegaron a acuerdo alguno. Habría que ver en los días próximos, que estamos ya en una cuenta regresiva, como el propio Manuel Jiménez, en caso de que siga insistiendo en eso, se puede insertar en la maquinaria de otro partido, que teniendo como puente de meta inmediato precisamente a la fuerza del pueblo. Pero todavía está la opción, señores. Aún queda la opción de que simplemente se baraje todo eso y tanto el PLD como el PRD apoyen en Santo Domingo Este al candidato del PLD para derrotar de manera contundente al candidato, al candidato, señores, del PRM que es, ya saben todos, es Dio Astacio. Esto es Foco Público, el nuevo proyecto de Resorte Media. Foco Público, suscríbete, comparte, da like y comenta estos contenidos. Gracias y nos vemos en el próximo.